¿Puede nuestro sistema inmunitario defendernos frente a las variantes del coronavirus? Un estudio reportado en la Universidad de Rockefeller en New York indicaría que nuestro sistema inmunitario tiene la capacidad de adaptarse frente a las variantes del coronavirus y crear una inmunidad natural frente a esta situación. Nuestro sistema inmunitario aprendería sobre las variantes del coronavirus. ¿Cómo podemos entender ello? ¿Qué significa esta situación? En este video aclararemos y sobre todo, compartiremos la información en donde nuestro sistema inmunitario puede adaptarse frente a las nuevas variantes. ¡Acompáñenme! Hola con todos, quien nos saluda es el Dr. Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una noticia importante que indicaría que nuestro sistema inmunitario aprendería de las nuevas variantes y podría generar inmunidad natural frente a las mismas. Muy importante conocer cómo funcionaría ello. No olviden suscribirse a este canal y lo más importante activar la campanita de notificaciones para que te dan conocimiento de los videos, de los estrenos y las transmisiones en vivo que vendremos realizando. Así mismo los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Bueno, es muy importante entender sobre que hoy en día la pandemia experimenta un nuevo incremento de casos de COVID-19. La causa de ello sería la presencia de las variantes del coronavirus, en especial de la variante de origen de la India, la cual se ha denominado la variante Delta y que sería la B1-617.2. Una característica muy importante de esta variante es de que es 60% más contagiosa que la primera variante reportada que fue la de Reino Unido y que hoy en día estaría explicando la tercera ola en Reino Unido, la tercera ola en Rusia, incrementos de casos en Indonesia, una quinta ola en España y amenaza de una situación bastante peligrosa que puede estar experimentando Estados Unidos en los siguientes meses. Ante ello, es muy importante tomar en cuenta que las investigaciones darían algunas luces sobre aclarar cómo nuestro sistema inmunitario puede responder a ello. Un punto inicial y sobre todo importante a conocer es ¿Por qué las variantes del coronavirus están incrementando los casos? Para poder responder a esta pregunta es necesario entender que al hablar de variantes del coronavirus estamos hablando de mutaciones que ha experimentado el SARS-CoV-2. El SARS-CoV-2 es el agente infeccioso de la enfermedad COVID-19. Se han reconocido proteínas especiales y sobre todo específicas en su estructura, como la proteína S que tiene la capacidad de la unión a las células a través del actor AC-2 o de la enzima convertidora de angestesina tipo 2. Tenemos la proteína M, la proteína E y la proteína N que se encuentra como núcleo proteínas al lado del material genético. Y es importante conocer que estas proteínas, sobre todo la proteína S, tendría la capacidad de mutación y adaptación, lo que le conferiría al virus nuevas características como mayor capacidad infecciosa, mayor capacidad de transmisibilidad o sobre todo resistencia a respuesta inmunitaria, ya sea de la infección natural o vacunas. En base a ello, a estas mutaciones que experimenta el SARS-CoV-2, se van dando y conociendo las nuevas variantes. Las variantes de coronavirus nacen de las mutaciones que experimenta el virus, por dos condiciones importantes. Uno, por la capacidad de mutación del virus. Y dos, porque las personas permiten de que la transmisión del SARS-CoV-2 continúe y de esta manera el virus muta. Y la pregunta, al igual que el SARS-CoV-2 aprende de nuestras defensas y vacunas, nuestro sistema inmunitario aprende y es una respuesta muy importante y hay que entender sobre ello. Y la respuesta sería sí. En un estudio publicado en la Universidad de Rockefeller, en New York, indicarían que el sistema inmunitario tiene la capacidad de generar una respuesta inmunitaria frente a las variantes del coronavirus. Lo que se hizo al principio de la pandemia era tomar las muestras de sangre de pacientes que habían superado COVID-19 y tomar en cuenta la evaluación de los anticuerpos. Y es un punto muy importante que se vio que, conforme pasaba el tiempo, los anticuerpos tenían un tiempo de sobrevida que iba disminuyendo a lo largo del tiempo. Sobre todo hablamos de 6-8 meses. Pero otro punto muy importante que se analizó era sobre las células productoras de los anticuerpos. Recordemos que para producir los anticuerpos, el sistema inmunitario ha tenido que ser estimulado y la respuesta inmunitaria se divide en dos fases, la respuesta inmunitaria innata y la respuesta inmunitaria adquirida. La respuesta inmunitaria innata tiene la función de, en primer lugar, detener el avance del agente infeccioso y en segundo lugar, presentar antígenos, denominados antígenos como las estructuras que son capaces de producir una respuesta inmunitaria. Una vez que la respuesta inmunitaria innata presente los antígenos, se desencadena la respuesta inmunitaria adquirida que va a activar una línea que se llama la línea de los linfocitos B y va a producir los anticuerpos. Los anticuerpos son específicos. Estos linfocitos B, que se conocen como células plasmáticas, son las células que van a persistir en el tiempo y en los estudios que se realizó en la Universidad de Rockefeller, se identificó que estos linfocitos tenían una sobrevida mucho mayor y al contrario, en vez de lo que pasaba o al contrario de lo que pasaba con las inmunoglobulinas que en el tiempo disminuían, los linfocitos incrementaban en número. Al ser expuestos a un virus adaptado genéticamente para simular las variantes del coronavirus, lo interesante que encontraron los investigadores era que estos linfocitos células plasmáticas que se encontraban dentro de las personas que habían superado COVID-19, tenían la capacidad de reaccionar de mayor rapidez y producir anticuerpos que neutralicen a estas estructuras que representan las variantes o mutaciones del coronavirus. Y es muy importante entender que este trabajo indicaría que el organismo, nuestro sistema inmunitario, tendría la capacidad de adaptarse. En la prueba de seguimiento, los científicos de la Universidad de Rockefeller clonaron a las células B de reserva y probaron sus anticuerpos con una versión del SARS-CoV-2 que había sido diseñada de manera artificial. Estos virus habían sido modificados genéticamente para tener las mutaciones específicas de la proteína pico-proteína S, la parte del coronavirus que se adhiere al receptor AC2. Las mutaciones imitaron algunas de las que se encuentran actualmente en las variantes. Cuando los investigadores probaron las células de reserva contra este virus mutado, vieron que las células producían anticuerpos que se adherían a las proteínas S mutadas, aunque estos picos eran diferentes a los del virus original. Es decir, el sistema inmunitario tendría la capacidad de adaptarse. Al igual que el virus va cambiando sus estructuras, su estructura molecular, los anticuerpos producidos por las células de la respuesta inmunitaria también serían adaptados a estas variantes y sobre todo con una mayor rapidez, dado que estas células B, linfocitos B, servirían como células de memoria, en donde ya tendrían reconocimiento al SARS-CoV-2. Sin embargo, como ha cambiado específicamente alguna parte de su estructura, las células de memoria, las células B de memoria, tendrían la capacidad de reconocer esos cambios y producir anticuerpos. Esta noticia es una noticia muy importante, porque indicaría que no solo el agente infeccioso evoluciona o aprende, sino también nuestro propio organismo evoluciona y aprende. Nuestras células de la respuesta inmunitaria aprenden las variaciones que va a presentar el SARS-CoV-2, y de esta manera va a desarrollar anticuerpos que pueda protegernos. Esta es una noticia muy importante, porque indicaría que en el tiempo que se va presentando la pandemia, probablemente el número de casos disminuya, y no solo porque las personas están vacunándose, sino porque nuestras respuestas inmunitarias de las personas que ya padecieron COVID-19 estarían reaccionando frente a las variantes, y disminuiría la agresividad del SARS-CoV-2. Y eso es un punto que debemos nosotros tomar en cuenta, porque si nuestro organismo tiene la capacidad, tomando como molde al virus inicial, y tratando de reconocer qué cambios ha tenido las variantes del coronavirus, y producir anticuerpos, esto es un punto importantísimo, dado que estos anticuerpos producidos serían diferentes a los anticuerpos iniciales, pero que podrían bloquear a las variantes, lo que significaría que el número de contagios de COVID-19 podría estar disminuyendo, y lo más importante, también disminuir no solo en número, sino en agresividad. Es muy importante tener en cuenta que nuestro sistema inmunitario, al igual que el virus cambia y muta, nuestro sistema inmunitario también cambia, muta y se adapta, y de esta manera nos protegería para las variantes que se van presentando. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una noticia muy importante, la adaptación de nuestro sistema inmunitario para la presencia de las nuevas variantes. Un estudio realizado en la OCEA de Rockefeller, New York, indicarían que en los pacientes que superaron COVID-19, se les aisló las células B, que son las que producen anticuerpos y se cloraron las mismas, y se analizó estas células en respuesta a virus alterados genéticamente que simulaban las variantes del coronavirus que hoy día se conoce. Y lo interesante ha sido que estas células de memoria célula B producirían anticuerpos frente a estas variantes, con mayor rapidez y sobre todo con mayor conocimiento de la enfermedad, recordando que fueron personas que ya tuvieron COVID-19. Esta noticia ayuda a entender que la pandemia tendría, sobre todo tendríamos un aliado más, que sería nuestro propio sistema inmunitario, que nos ayudaría a defendernos frente a las variantes que se van presentando. Estos datos son importantes a tomar en cuenta, debemos nosotros considerar que nuestro sistema inmunitario, al igual que el virus, se va adaptando, nuestras defensas también se adaptan. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los salude es el Dr. Luis Antonio Pacora Camargo, no olviden suscribirse al canal, y lo más importante, compartamos la información y demos un me gusta al video, para que de esta manera el video se comparta. Me pueden seguir en las distintas redes sociales, nos encontramos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en lo que es Twitter e Instagram, en la cuenta arroba dr-luispacora, o en la página web www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito dos libros, los invitamos a que puedan leerlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender los conceptos sobre el cáncer, y lo más importante, una patología responsable de más de 10 millones de personas fallecidas, al año por esta patología, que con un diagnóstico precoz se puede evitar. El libro está disponible en versión impresa y digital en Amazon iBooks. Asimismo los invitamos a que puedan ustedes leer el libro COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la patología del COVID-19, a entender la fisiopatología, a entender cómo se hace el diagnóstico, y lo más importante, qué medidas terapéuticas debemos tomar en cuenta. El libro está disponible en versión impresa y digital Amazon iBooks. Hemos implementado las videoconsultas, usted puede consultar el número más 51 996-831-867, y de esta manera agendar una cita para verlo a su caso. Asimismo las membresías están habilitadas en la parte inferior, encontrará el botón unirse, y de esta manera, tanto en Facebook como en YouTube, usted puede ser miembro del canal y tener beneficios, como descuentos en videoconsultas, acceso a cruce o videos, o una comunidad más cerrada. Soy Dr. Luis Pacora Camargo, no olviden suscribirse al canal, los invitamos a que puedan seguirnos en el canal principal, Dr. Luis Pacora Camargo, que se encuentra en YouTube, un canal que cuenta ya más de casi mil videos, y lo más importante, con listas de reproducciones, con lo que es videos clasificados, y lo más importante, videos sugeridos que van a ayudar a poder entender patologías, como la pandemia que estamos viviendo. No olviden suscribirse al canal, y los invitamos a un nuevo video que estaríamos publicando. Nos veremos en un próximo video. Saludos. Saludos.